Entonces vamos a ver dónde está nuestro querido compañero Juan, teniendo en cuenta la efeméride del día de hoy. A ver, dónde está nuestro querido compañero Juan Alba en este jueves 16 de marzo, siendo las 8 y 19 horas. Lili, Mara, ¿qué tal? Buen día. Bienvenida, por cierto, a Mara y el placer de saludarle en este horario, por lo menos. Bueno, como ustedes estaban comentando, chicas, hoy justamente se conmemora, por así decirlo, el día de la seguridad peatonal, como cada tres, perdón, como cada, sí, el tercer jueves de cada marzo, ¿no? Estamos en marzo, sí, estoy un poco perdido. Se conmemora justamente esta fecha muy especial para poder tratar de concientizar a los peatonales y también a los automovilistas porque esto es algo muy bueno, porque muchos a veces de los peatones conocen sus normas, conocen dónde deben caminar, por dónde deben dirigirse, pero lamentablemente los automovilistas no respetan esas reglas, así que está muy bueno este día para que se pueda generar conciencia. Se trata, ¿no?, de que cada uno pueda concientizarse, pueda estudiar también, porque es bueno poder estudiar cuáles son las normas de tránsito al salir a la calle, estoy hablando en cuanto a los automovilistas, porque se tiene que respetar mucho a los peatones y más que nada cuando están cruzando por la senda peatonal. Nosotros nos encontramos aquí en la peatonal de la ciudad de Resistencia, con un movimiento bastante poco todavía teniendo en cuenta el horario, de a poco se están abriendo los negocios aquí en la zona, y además el clima que recién ahora, podríamos decir, está acompañando, porque hace un rato más temprano estaba totalmente nublado, estaba lloviznando y ahora ya está empezando a asomarse lo que es el sol, la temperatura está rondando los 24 grados, se espera para el día de hoy una máxima de aproximadamente 30, 31 grados, así que de a poco el movimiento aquí en la peatonal de Resistencia se está empezando a sentir, en este día, vuelvo a reiterar, muy especial entonces, porque se está conmemorando el día de la seguridad peatonal. Por lo menos desde que nosotros estamos en el lugar, mucha gente está cumpliendo, por así decirlo, con las normas del tránsito, porque esperan, aguardan al momento el semáforo de aquí de la senda peatonal que le indica para poder cruzar o no la calle, dependiendo si hay o no vehículos sobre lo que es, en este caso, la calle Santa María de Oro, que nosotros estamos en la esquina justamente. Ellos están esperando, aguardan, miran el semáforo, una vez que le indica para cruzar, cruzan, hay algunos que no respetan tampoco el semáforo y se mandan y allí es donde ponen en peligro su vida. Pero bueno, esta jornada muy especial, nosotros nos acercamos hasta aquí, hasta la peatonal para conocer el movimiento y para conocer también si la gente está al tanto de que hoy justamente se conmemora el día de la seguridad peatonal. Muchos tienen idea de esta fecha especial, otros no, se van enterando de a poco. Bueno, muy bien. Seguramente habrás visto un montón de gente. A ver, miran, justo están pasando por la esquina como debe ser, ¿no? ¿Será porque está la cámara? Puede ser, puede ser, ¿no? Pero es muy raro ver cruzar por las esquinas. Siempre nos acostumbramos a cruzar por mitad de cuadra. No sé qué logramos cruzando a mitad de cuadra porque no cambia nada el recorrido. La famosa viveza argentina. Sí, porque en otros lugares usted no va a cruzar por mitad de cuadra, ni ahí diríamos, pero acá sí cruzamos por mitad de cuadra, si viene el auto que espere. Nos falta mucha educación vial, como lo dije. Bueno, Juan, muchas gracias por este informe. Me quedé preocupada con Juan. ¿Por qué? Y no sabe qué día es. Ay, Juan, hoy es jueves, Juan, hoy es jueves. Jueves 16 de marzo del 2023. Me quedé preocupada. Digo, ¿está bien este chico? ¿Le está pasando algo? No, Juan, hoy es jueves, hoy es jueves. Ya está por terminar el mes de marzo. Excelente. ¿Sabes que tenía alguna cita? No, no, estoy bien, estoy bien, Mara. Ah, bueno, me quedo tranquila. Que tengas una excelente jornada y bueno, cualquier otra información, estamos nuevamente en contacto. Por favor, chicos, hasta luego. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. No, 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 no. Gracias.